Denta en line, muebles hechos por Ofie Empresa, dedicados solamente para odontólogos. Tenemos en todo tipo de tamaños, colores, prefabricados. Al espacio que tienes tú, que son los consultorios modernos, tenemos lavabos incluidos. Estamos en la John F. Kennedy, en la plaza H. Primer Nivel. Denta en line de Ofie Empresa para odontólogos. ¡Vámonos en Semana Santa para La Habana! El que quiera salir de viaje en avión, vámonos para La Habana, que tiene un costo de $1,245. Vas a llamar para reservar tu cupo a Excursiones Ceylan Tours al 809-922-7484 o 7485. Ceylan Tours, que tiene muchísimas ofertas ahora en Semana Santa. Si quieres también quedarte aquí en el país, tenemos oferta dentro de la capital, en el interior. Tenemos oferta también, esa es del 13 al 16 de abril. Máximo tres noches. Ven los precios y los teléfonos, te los repito. 809-922-7484. Recuerda que tenemos un crucero también, que va para las islas, saliendo desde Santo Domingo. Vas a llamar al número de teléfonos que están en pantalla. Hay un feriado del trabajador en el Palladium. Del 29 de abril al 1 de mayo, Gran Palladium Palaz y Palladium Punta Cana. Ambas ofertas están dobles y niños, con precios desde $14,950 dobles y la de niños $7,550. Tarifas por persona, por estancia totalmente completa. Incluye transporte y devuelta, refrigerio en el autobús, asistencia de nuestro staff. Tarifas, bueno, rifas y mucho más. Todo lo que hace Ceylan Tours es sumamente bonito y bueno y económico. Así que, llama a los teléfonos que están en pantalla. Ceylan Tours. Ofi Empresa. Tenemos una gama de mobiliarios para oficinas. Tenemos sillones ejecutivos, mesas para computador, tenemos estaciones modulares y una amplia gama que puedes encontrar en nuestra página web que es ofiempresa.com.do y nos puedes visitar también en la Plaza Che en el primer nivel. Ahí estamos con el teléfono 809-567-0131. Nuevo Dr. Files, gestión odontológica, modernizando tu consultorio. Puedes conseguir esa información en el 809-383-6191. Vas a conversar con el señor José Hermida. Dr. Files of War, arroba gmail.com. Él te va a mostrar la manera como tú vas a tener todos tus archivos, tanto en computador, en tu ordenador, como en físico, para que estés más organizado. Esto también sirve para otros médicos, pero específicamente para odontólogos. Bueno, estoy en esta ocasión de esta sala de A Tu Salud con María Aquino. Es una mujer que conocí hace un tiempito en el mundo del coaching. Ella hace coaching personal y también trabaja para las empresas. Y le vamos a dar la bienvenida esta noche porque vamos a tocar un tema muy importante y es hablar acerca de las emociones. Hola, Margie. Hola. Primera vez aquí. Qué bueno tenerte acá. Gracias por la invitación. Qué bueno. Un privilegio estar aquí. Qué bueno para mí también. Yo sé que nos juntamos en otros escenares, en otros espacios y también cuando estamos así, tomando esos cursos que siempre estamos en la sociedad. Sí. Y hemos hecho como una buena empatía. Sí, sí. Gracias. Este tema me encanta, Margie, porque a veces la gente no sabe expresar sus emociones o confunde, por ejemplo, cree que son malas, que son buenas y yo pienso que no son ni buenas ni malas, que simplemente son emociones que se sienten. Vamos a empezar definiendo a partir cómo, o sea, qué son las emociones y cómo se manifiestan en el ser humano. Bueno, pues, gracias. Es un tema que a mí me apasiona mucho también. Y, como comentas, pues, es un tema, es parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, a partir de ahí, se aborda, pues, desde diferentes miradas. Hay muchas miradas y teorías sobre las emociones. De alguna manera, si la definimos, una emoción es nuestra predisposición a la acción. Es lo que, de alguna manera, es como si fuera un impulso. Nuestro mundo emocional es como si fuera un termómetro que mide la relación entre lo que yo veo que pasa ahí afuera, o como yo experimento lo que pasa ahí afuera en mi vida. O sea, es como lo que mide mi relación interna con lo externo. Entonces, a partir de ahí, ese impulso, eso que me mueve y también que no me mueve, porque si bien es lo que nos mueve, de hecho, en inglés, emotion, que es como se dice emoción, es como energía en movimiento, esa predisposición a movernos o a no movernos, nos abre o nos cierra posibilidades de acción en nuestra vida. Entonces, las decisiones que tomamos, las creencias que tenemos, las ideas que tenemos, todas, lingüísticamente o conversacionalmente, las sustenta un contexto emocional que nos abre o nos cierra posibilidades, porque ese contexto emocional nos crea o nos genera una postura corporal que nos hace mover o no. Bueno, por ejemplo, yo vengo y te hablo y te digo, wow, Margie, qué emoción tengo al verte. Yo no estoy definiendo qué emoción, pero tú dirás, bueno, estás feliz, está contenta porque me vio. Wow, qué emocionante esto que pasó. Entonces, esta emoción, no le estamos pidiendo nombre, pero quizás por los movimientos que yo hago, por lo que yo estoy expresando, tú vas a entender que la emoción no fue bueno. Bueno, te vi y me puse feliz, me emocioné. Sin embargo, a lo mejor las emociones van más lejos. De hecho, hay emociones que si no las manejamos bien no perjudican. Sí, aunque de alguna manera, como comentabas al inicio, desde mi mirada no hay emociones buenas ni hay emociones malas, simplemente son. Y de alguna manera cada emoción nos trae un mensaje. Si bien es parte de nuestro aprendizaje emocional ponerle nombre a la emoción, si bien ese contacto con el mundo emocional inicia con un autoconocimiento, también parte de nuestra gestión emocional implica un poder ponerle nombre a la emoción. O sea, es cierto que a veces decimos, ay, me siento bien, o ay, me siento mal, y no importa a veces lo que digo, sino desde dónde lo digo, en el tono de la voz, en la intensidad de la voz, en la velocidad de la voz, podemos determinar la emoción. De hecho, estudios demuestran que lo que comunicamos, las palabras en sí, representan de un 7 a un 10% de lo que comunicamos. Que la emoción representa más del 50%. Por ejemplo, si tú me preguntas qué me pasa, y yo te digo, nada. Pero ya yo estoy viendo tu reacción y todo. Yo te digo, a ella le pasa algo. Ese nada, aunque verbalicé un nada, internamente no está coherente lo que dije con lo que estoy experimentando en ese momento. Y eso, pues, aún no tengamos una preparación o un conocimiento muy profundo de las emociones, incluso instintivamente lo percibimos. Entonces, de alguna manera, parte de nuestra gestión emocional, aparte de observar la emoción, de tener ciertas, yo digo que un cierto compromiso con nosotros mismos, de habitar ese mundo emocional, mientras más distinciones tenemos de nuestras emociones, más eficientemente podemos gestionarlas. Porque una vez las vemos, podemos validarlas. Para mí un punto muy importante en el manejo de las emociones es validar la emoción. Eso de que no es ni mala ni es buena, es válida simplemente porque a mí me pasa. Y qué mensaje me está trayendo en ese momento. Por ejemplo, la rabia, que es una emoción que, por ejemplo, nosotras, las mujeres, se nos educa muchas veces con que la rabia no es de niñas. A los niños sí como que les permitimos la rabia, al contrario de la tristeza. Por ejemplo, a los niños como que no llores y a las niñas está totalmente permitida. Una vez conectamos con que la emoción simplemente nos viene a traer un mensaje y esa rabia, por ejemplo, puede significar que veo algo injusto. La rabia puede ser que yo vea algo injusto para mí, o vea algo injusto para ti, o vea algo injusto en la sociedad. Y la reacción que va a desencadenar es el positivo. Si yo tomo ese conocimiento de injusticia, yo puedo moverme a favor de un cambio. O sea, la rabia no es mala ni es buena. Exactamente. Es simplemente un impulso, porque también la rabia no es igual a la violencia. Ya como que la rabia es como un sentimiento y la violencia quizás ya es como una reacción. La violencia ya, en la violencia pues ya hay agresión. Pero de hecho necesitamos una tensión de rabia para movernos. El ser resolutivos, el ser determinados, el estar enfocado, amerita un empuje que me lo da la rabia. De hecho la pasión, que es como una combinación, muchas veces llamamos emociones básicas y otras emociones compuestas. La pasión de alguna manera, que es ese fundirme con eso que amo, tiene el amor por un lado, tiene el impulso de la rabia, esa fuerza que me da y ese compromiso que me da con esto que me importa. Y algo de erotismo, por ejemplo, que es otra emoción, que es mi ser oferta. O sea, es ese compromiso de no importa qué, yo persigo esto de lo que yo estoy enamorada. Entonces, conectar con los mensajes, por ejemplo, la tristeza, que es una emoción que muchas veces entendemos que es mala o hemos escuchado que no nos sirve para nada, es el espacio de reflexión posiblemente. Es el espacio de una pérdida. Entonces, ¿qué necesito ver en mí? ¿Qué necesito recuperar en mí? Para entonces volver a salir al mundo ya con una reflexión, con un aprendizaje. Y eso me toma tiempo. Por eso, de alguna manera, la tendencia de la tristeza es alejarnos del mundo. Entonces, cuando miramos el mundo emocional como un mundo de mensajes, como un mundo de aprendizajes, lo que podemos ganar para nosotros y para nuestras relaciones con los demás puede ser maravilloso. Entonces, yo pienso que abordamos bien el tema, o sea, manejo de emociones, manejarlas, poder manejarlas, tener la creatividad de manejarlas, tener la actitud de una emoción que llamemos, porque nosotros le ponemos nombres, que llamemos buenas y que llamamos malas, que no son ni buenas ni malas, como acabamos de decir. Son emociones, son sentimientos que están aquí con nosotros. Son las que nos impulsan, son las que nos tranquilizan, son las que nos hacen pensar. Pero que, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la rabia, de la ira. Y siempre voy a la Biblia, que es mi libro por preferencia, que dice, moléstate, aírate, quíllate, el término, pero no peques, no violentes. Y encima de eso, no te acuestes molesto, porque le da lugar a una mala emoción. Es donde entonces ya empiezas tú a alimentar esa emoción sobre pensamientos negativos y empiezas a sentirte mal y reaccionas mal contra la pareja o contra la persona con que te molestaste. Entonces, si yo me molesto, pero la manejo y me quedo tranquila, eso no va a pasar de molestarme, de molestarme a mí. Pero si me molesto y reacciono, puedo dañar y hasta matar. Que por eso yo digo, por la violencia de gente que está hoy, que dice, wow, ¿por qué lo hice? Tenemos que ir a una pausa, Margie, comercial. Y cuando regresemos, quiero que, por favor, dentro de lo que cabe, menciones esas emociones primarias y las que son secundarias, y empecemos a definir, a ver cómo las manejamos. Vamos a la pausa, con este conversatorio tan interesante. Estamos hablando acerca de las emociones, de cómo aprender a manejarlas. Porque no son buenas y son malas, son emociones. Bueno, antes de irnos a pausa y de escuchar esto, estábamos hablando con la licenciada Coach Margie Aquino acerca de las emociones. Ella hace coaching de vida y también coaching empresarial. Y yo le pedía, antes de que nos fuéramos a pausa, que nos describiera cuáles son esos tipos de emociones y cómo pueden manejarse. Pero también que nos identifique qué diferencia hay entre emoción y estado de ánimo. Creo que podríamos empezar por ahí primero y luego entonces ya definir los tipos de emociones. Ok. Mira, la emoción por definición es pasajera. O sea, pasa algo ahí afuera y de acuerdo a mi conversación o a mi interpretación de ese hecho, me llega una emoción. Pasa algo, me da tristeza. Pasa algo, me da rabia. Si tengo un manejo, por decirlo de alguna manera, funcional de esa emoción, yo voy a evitar esa emoción, voy a ver qué mensaje me trae y la emoción, así como una corriente energética, por decirlo de alguna manera, va a pasar y va a fluir. Entonces, desde ese lado es pasajera. El estado de ánimo es como nuestro filtro con el que vemos el mundo. Es como nuestros lentes, es nuestra manera de ver la vida. Entonces, ya no es tanto pasajera, no tiene que pasar algo para que yo experimente una emoción, sino que ya tengo esa emoción o ese estado de ánimo de fondo. De hecho, el estado de ánimo viene de ánimo, viene de ánima, que es del alma. Es como si ya se convirtiera en un estado del alma. Entonces, desde ese lugar, por ejemplo, hay personas que en su relación con el pasado, por ejemplo, si no aceptamos el pasado, entramos en resentimiento. ¿Recuerdas cuando comentabas ahorita de que si me pasa algo y no lo canalizo y me quedo con eso dentro, me quedo con esa conversación, como con esa ira que puede incluso después desatarse en consecuencias y en violencias, es porque o se me queda pegada esa emoción porque no la evité, no la abracé, no la acogí, no la validé y se me frena esa energía internamente. Y te quedas ahí parada. Y en algún momento sale. Tarde o temprano, de alguna manera, esa energía que se produce va a salir. El estado de ánimo, si mi conversación con el pasado, por ejemplo, es que no acepto el pasado y estoy resentida con algo que pasó, estoy ya con un estado de ánimo de venganza, de esto no es justo, qué es lo que voy a hacer para desquitarme. Si por el contrario estoy negada a ver posibilidades hacia el futuro, estoy en resignación, por ejemplo. Gran parte de nuestros retos, tanto a nivel individual como a nivel organizacional, es porque muchas veces, incluso equipos de trabajo, habitan el estado de ánimo de la resignación. No ven ya posibilidades. No llega la conversación de que ya total, es lo mismo, todo va a seguir así, siempre vamos a tener los mismos... Lo que la gente dice estoy en baja. Estoy en baja porque no vemos posibilidades hacia el futuro. Es como si hacia allá, hacia enfrente, yo no vea nada. Y la gente así entonces no se mueve por emociones. Entonces, cuando está con ese estado de ánimo en baja, por ejemplo, porque tiene una situación que lo tiene en su memoria, quizá en su memoria pasada, pero le pasan emociones y no lo mueve, pues esa persona está como en baja, nada le mueve. Nada le mueve. ¿Te acuerdas al inicio que comentábamos que la emoción es la predisposición a movernos o a no movernos? Exactamente. La resignación, por ejemplo, es un estado de ánimo desde donde, si no vemos posibilidades hacia el futuro, no nos movemos. Los seres humanos nos movemos en el ámbito de las posibilidades. Yo me muevo cuando veo algo posible. Si yo no lo veo posible, es como que aún no lo haga conscientemente, ni siquiera me tomo la molestia de hacerlo. Por el contrario, si yo veo que existen posibilidades, entonces estoy en el entusiasmo. Es como esa emoción de que sí, ¿te acuerdas ahorita cómo decías? Sí, vamos, estoy emocionada. Muchas veces, en lugar de usar el entusiasmo, usamos estoy emocionada. Estoy emocionada. Estoy entusiasmada porque veo posibilidades, me veo capaz, lo veo posible, y entonces me muevo hacia esos resultados. Entonces vamos a ver palabras importantes, emociones, manejo, movimiento, estado de ánimo, o sea, qué me mueve, qué me impulsa, ante qué reacción, qué paso con mi memoria pasada, si me quedo resignada. Esa palabra que utilizaste, una la utiliza como en otras, como, no sé, para, para, en otras conversaciones, pero oye, lo que es resignación, resignación es pararse ahí, en un estado de ánimo que no se mueve. Desde donde no me muevo. No me muevo, nada me muevo. Todo ya va a seguir igual, ya para qué, y eso, identificar eso en nuestra vida o en nuestra organización, o sea, las organizaciones también tienen estados de ánimo. Los países tienen estados de ánimo, ¿sí? O sea, nuestro país, por ejemplo, si identificáramos una emoción de nuestro país, por ejemplo, somos muy dados a la alegría, somos muy dados al disfrute, que aquí la Navidad dura cinco meses, casi cuatro meses. Y también, de alguna manera, tenemos una conversación de resignación. Sí. De que nuestro país ya... Ya no va a pagar. 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 Y si nos escuchamos, si tomamos en cuenta la impecabilidad de nuestro lenguaje, y que el lenguaje no solo describe una situación, sino que también genera y crea un futuro, cuando estamos en la resignación, el futuro que estamos creando es el mismo que tenemos ahora. Porque si no vemos posible movernos, si no vemos otra posibilidad diferente, sostenemos lo mismo que hay. Entonces, la invitación es a que tengamos en cuenta esas conversaciones que nos llegan y el contexto emocional que sostenemos. Porque de ahí nos vamos a mover hacia una dirección o no nos vamos a mover. Entonces, la resignación es como si nos negáramos a nosotros mismos las oportunidades de hacer cambios, de hacer una diferencia. La verdad que, óyeme, yo no había visto, no había tomado en cuenta esa palabra desde esta óptica. De verdad que la aprendí hoy. Por eso que yo digo a ustedes, a mis amigos y amigas televidentes, que entrevistando yo recibo mucho aquí, de cosas que ni siquiera le había prestado atención. Nos quedan muchas cosas, muchos temas que hablar, pero lamentablemente ya el tiempo se nos agotó. Pero conversar contigo ha sido muy bonito. Gracias. Y yo sé que la gente que está en casita ha entendido muy bien y se va a grabar estos términos que vamos a repetir de último. Que es emoción, manejo, resignación y echar para adelante. Quedarte, irte al movimiento. Irte al movimiento. Entonces, tus teléfonos están en pantalla, pero sabemos que tú consultas tanto de manera privada como en temas de empresas de negocio. Así que si quieren comunicarse con Mario, llevan sus teléfonos en pantalla y también pueden inscribirnos a nosotros, que nosotros con todo el gusto les vamos a dar sus contactos. Te esperamos de nuevo aquí. Mil gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Un placer. Señores, ¿cómo vamos a quedar? Bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. No se restrime. Vamos para adelante.